A ver ¿Cómo olvidarme de tu amor? Si necesito verte por las mañanas, despertando en mi cama, mis errores apagué al perderte, si te he visto con otro mi amor, se ha roto mi corazón, porque te he visto con otro. Alguien que te regala la voz de rosas, que te hace reír como mucho más que yo. Alguien que entre tú estás enamorada, que te hace el amor como quisiera yo. Alguien que entre tú estás enamorada, que te hace reír como mucho más que yo. Y me arrepiento, olvidé los detalles que te hacían sonreír. ¿Cómo volver el tiempo atrás? Me arrepiento, muevo de pena, muevo de pena, porque te he visto con otro. Alguien que entre tú estás enamorada, que te hace el amor como quisiera yo. Alguien que entre tú estás enamorada, que te hace reír como quisiera yo. Es su corazón. Es un corazón. Sí. Las chicas de mirar dónde están, loco. ¡Eh! Levante, 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 levante. ¡Lo canta Franco! ¡En vivo! ¡Arriba! Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí Ayer me dijeron que cuando lo haces tú lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Que solo me queda el hablar de ti Que si ya no hay nada, apenitas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Que solo me queda el hablar de ti Me acuerdo, Tati Perdóname por ver colores en un cielo gris Porque pensé que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincera cuando no era así Y si tenías ojos que eran para mí Discúlpame, pero que tronco Te yacé a mi lado en mis noches Y me afebrera la idea Que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido Por haberme confiado sin dudar Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por creerme esa falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De una perdedora